Ok, chicas, se me apagó la cámara, no sé por qué, o sea, no sé por qué se apagó la cámara, yo les contaba que, pues sí, que hombre, eso, porque no sé si colocarme una faldita y así, una faldita, o sea, me voy a colocar una mini falda tipo short para el día de mi cumpleaños, entonces, como que vi eso, o sea, vi como que una, como un maniquí, mejor dicho, como una chica en maniquí, en Sara y esas cosas, entonces se le veía muy lindo, entonces dije, wow, me encantó, y dije, yo tengo que hacer eso, o sea, tengo que hacer lo mismo que le pusieron la chica del maniquí, se veía demasiado lindo, y bueno, como se veía bastante lindo, dije, no, tengo que, o sea, tengo que cambiar mi vestimenta para el día de mi cumpleaños, y me quiero ver, o sea, me quiero ver sexy, y así como, ajá, como así como súper linda, y así, y así, chica, y, y dije, como el vestido, sí, se ve súper lindo, pero no, se ve así como que sexy, una faldita, porque la chica tenía una falda con una, una abertura aquí, y era así de plis, entonces se le veía bien lindo, entonces dije, bueno, tengo que cambiar eso, o sea, creo que para la foto sí va a ser el vestido, pero para, para la, o sea, para salir así como para, así, como que salir un poquito para la calle, y así, entonces, creo que me voy a poner una minifalda, entonces, porque me encanta, o sea, me encantan las minifaldas, últimamente están saliendo minifaldas que son súper lindas, entonces, déjenme ver esto, si está conectado, entonces, entonces, sí, están saliendo minifaldas que son sumamente, sumamente, así como sexy, así apretadita, y se le ve a uno súper lindo, entonces, dije, bueno, eh, esa minifalda, yo, o sea, yo tengo que conseguir algo así, o sea, tengo que conseguir definitivamente, tengo que arreglarme las uñas, chicas, tengo las uñas ya, muy, muy de barato, o sea, como muy así como que ya se me está cayendo, el esmante y todo esto, bueno, pero sí, chicas, ay, déjame, bájame esto, porque es que a veces se me ve, se me sube este choro y se me ve todo, todo, y no, tampoco quiero, o sea, no quiero estar enseñando tanto, porque, ajá, hay que enseñar poquito, chicos, y más ahora que ya viene mi cumple, quiero estar como, ajá, este choro se me sube, y así, ay, no sé por qué se sube tanto, ahorita yo estaba viendo la cámara, y cuando me grabé, o sea, me paré así, como que, ay, se vio raro, se vio bastante raro eso, y no me gustó, dije, ay, no, eso se ve raro, tengo que tener más en cuenta cuando, cuando se me sube el choro, porque no se ve lindo, entonces, ajá, si no se ve tan lindo, tengo que tener en cuenta eso, cuando se sube, es que estos chores ya después, o sea, como que uno lo lava tanto, como que van perdiendo la forma, no sé qué pasa, no sé si es que estoy engordando, no sé qué pasa, pero, ajá, cuando, cuando uno, o sea, como que, va engordando, no sé si es que pierde la elástica, y se sube todo para arriba, y se ve feo, chicas, entonces, nos vemos, chicas, yo voy a seguir haciendo, como medio, medio limpiando, sacando los polvos, polvos, que en esta habitación, como hay una construcción, allá al lado, entonces, se está viniendo, así, todos los polvos, se está entrando todos los polvos para acá, entonces, estoy limpiando, más o menos, venga, déjeme pasarle, ok, yo creo que ya listo, entonces, nos vemos, chicas, adiós, cuídense, besitos, chicas, Cherry правда,